Música Esta pequeña quien subió al escenario y cantó a más no poder es Brittany Godínez Quesada, una niña de 10 años de edad. Esta pequeña disfrutaba junto a su familia el concierto en el Parque de San Isidro de El General después de la iluminación del árbol de Navidad en el Festival Luces del Valle. La agrupación percance invitó a un niño a subir y su papá no lo pensó dos veces para que ella estuviera ahí. Para Brittany fue una gran experiencia. Estaba muy nerviosa y a veces me enredaba con la canción y cuando ya iba a comenzar, él no había comenzado, entonces yo me enredaba un poquillo ahí. Pero se soltó un montón usted. ¿Verdad? Sí. Se puso emocionada, ¿le gusta cantar? Sí. Y una experiencia que quedará para la historia, para usted. Sí. ¿Muy contenta? Demasiado. Para su padre fue un gran orgullo ver a su pequeña que sin miedo cantó y se lució. Orgulloso porque ella es una hija que yo me siento muy orgullosa, tienen talento para todo, ella le gusta cantar en escuela, no tengo que quejarme, es una excelencia de hija y muy bien portada en todo y me siento orgulloso realmente de mi hija. Verla ahí en el escenario que los nervios no hubo nada ahí, ¿verdad? No, no, yo sé que ella ya está acostumbrada a participar en lo que son los bailes típicos, todo eso, entonces a ella eso le ayuda mucho a que los nervios los deje rápido. Unos minutos llenos de nervios, pero también de alegría vivió esta pequeña en el escenario, una experiencia que le quedará para siempre.